hola qué tal mis bros continuamos con la cacería retro gaming en esta segunda parte de coleccionismo retro gaming tendremos algunos datos curiosos e interesantes de la industria nacional de los videojuegos aprenderemos cómo no ser estafados al comprar nuestras reliquias tierra nos mostrará una consola considerada joya oculta de nintendo que muy pocos conocemos y mucho más el lado retro es lo mejor ya no hay marcha atrás también en el caso de los pvm pues actualmente son las cosas muy buscadas también se complica un poco el tema de poder conseguirlas porque mucha gente no quiere enviar porque se rompen son muy delicadas entonces como que esto se maneja de forma local exacto entonces este más bien es que cada quien busca en sociedad para que la pueda conseguir o de plano o sea que viajes de una vez de otra para poder y porque las paqueterías muchas veces cual sea aunque pagues un flete de objetos pesados empaletarlas es complicado y a lo mejor el envío y el empaletado y todo se te costa tres mil pesos entonces digamos ahí si le hace complicado finalmente aquí te das cuenta como las líneas son muy definidas en el caso de los colores este ahorita que pasa una pantalla con más color completa si se ve totalmente nítido cada la definición es la mejor manera de ver si la consola retro en este tipo de sí ya esto es un poco exquisito o sea ya es la gente muy purista pero ustedes no pero no sé si tú puedes fíjate que no tengo por eso también en lo preguntando investigue un poquito de este tipo de monitores pero si dan ganas ya cuando lo ves y sabes lo en tu mente te acuerdas de cómo lo ves en tu casa cambia mucho y eso que nosotros por ejemplo agarramos este los convertidores escaladores de hdmi y todo eso pero pues nunca va a ser tu mismo verlo a ver si cambia un poco te puedes comprar un Retro Team 5x o sea en una pantalla actual se va a ver muy bien exacto pero no se compara no se compara a la nivel de calidad de una PM creo que sí mis hermanos o sea perderse esto es es de lo peor que pueden hacer si les gusta el Retro lo tienen que ver en una pantalla de estas compratelo y ves a Yoshi Saga con caca llévatelo no aparte todo es a buen precio y que luego te lo mismo encuentras con la lo que es la etiqueta vamos bien dañada que es lo que también pasaba mucho por el tema del costado no si exacto el costado aquí de los de Super Nintendo y te puedo hablar un poco de eso porque eso tiene también que ver con la hechura de los cartuchos o sea por ejemplo alguien siempre puede agarrar un Castelvania Draculay GIF es muy raro que lo encuentre en buen estado porque es un juego que tiene hechura en México entonces digamos que el nivel de calidad que le exigían a los productores de este tipo de videojuegos en México era distinto al estándar japonés no tenía un barniz entonces este digo un buen dardo déjalo lo abro esta es una pieza mexicana si mira o sea le viene el barniz de hecho este como que le hicieron acá un trabajo a mano para poder preservar la estampa le pusieron una mica exacto aquí dice made in México se fueron con Doña Chona en la papelería y a preservarlo verdad si exacto donde las exigencias para México eran menores y se enfrentaba que pues ahorrate el barniz si exacto así de arroba lo majo justo posible no el Guns de Natsume es uno de los juegos también hechos en México entonces digo esto todavía se ve como un poquito exterminado pero por ejemplo Konami ellos licenciaron muchas cosas que se hicieron aquí en México hay de Sega Genesis está de Castlevania Bloodlines hay una versión que viene en una caja de cartón esa es una versión hecha en México y que incluso es de producción de Mayesco tú abres el cartucho y en vez de que diga Konami es a Mayesco nosotros hemos llegado a tener estas piezas mucha gente piensa que son porque están tan mal hechas que no piensan que son originales nosotros ahí les encontramos abrimos la flaca y hay algunos sitios donde te dicen cuál es el número del PCB para que te des una idea de si es original o no te pongas a besar los cartuchos si no yo creo que si me pongo a revisar así minuciosamente mis cartuchos si me voy a encontrar algo feo porque antes yo ya empezaba a comprar a lo mejor en Ebay o en Mercado Libre o donde lo encontraran yo siento que si tengo miedo de que algún día se me encuentre así de híjole no esta placa no eso fíjate que ya vi atrás dice Nintendo o alguna cosa así o incluso hay juegos que incluso si dicen Nintendo hay mucha gente que agarra cartuchos de Game Boy Advance y nada más los gira y ve que la placa de Nintendo con eso para ellos es una clava y no es cierto hay que abrirlos si hay que abrirlos y checas en el chip viene un código que viene en la portada del cartucho en nuestras colecciones podemos ser engañados muchas veces a pesar de que podemos ver el cartucho muy bien se ve dice Nintendo y todo y nos vamos con la finta de que compramos algo bien puede pasar que si no lo abrimos como lo estamos haciendo ahorita es que estamos ocupando un destornillador Gamebit 3.5 milímetros y es para abrir juegos de ahorita en este caso es uno de Super Nintendo vamos a ver nos va a comprobar como es que si te estas llevando un cartucho original hay gente coleccionistas que antes de comprar un juego aunque sea baratito te dicen oye ábremelo nada más para salir de la duda si, digamos ahorita lo puedo sacar tal cual esta es la PCB este chip tiene una clave que dice SNS ABTE esto quiere decir que este chip esta ligado a un juego este juego debería de ser el ABTE esta ligado a este entre las de Batman y Robin y aquí lo dice en la portada este chip debe de tener la clave que corresponde al juego y donde vemos cuál es ese juego lo vemos en la estampa del cartucho entonces así es una forma de comprobar que estos chips eran originales y incluso aquí tú ya ves que la PCB es original todos dicen Nintendo este bueno de la época porque ahorita ya hay algunas este pues reimpresiones de licencia por ejemplo ya ves que ahorita Limited Run acaba de sacar Zombies and My Neighbors y Good Patrol entonces ya no van a decir ediciones nuevas y bueno pues ahora si que es una forma de comprobar y esto lo puedes hacer con cartuchos de NES de Super de Nintendo 64 de Game Boy Advance Game Boy Color es muy difícil abrirlos pero también un disco tienen ahí un chip que viene ahí bochado locales ya establecidos como este te tienen la paciencia el tiempo sabes lo que estás comprando no te van a llevar al baile impecable y lo ves no pues aquí estás lo estás viendo y tienes lo que te vas a llevar te lo pueden probar inclusive para que te lo lleves y la otra esto que acabamos de hacer de abrir un cartucho no te lo van a hacer en cualquier lado siquiera tienen la forma de abrirlo ni el tiempo es parte del valor agregado a lo mejor dices híjole me encontré este cartucho en 200 pesos y aquí te vale 300 prefiero comprarlo aquí porque yo sé que es original y que me vas a dar la garantía de que funcionó y que todo y no me voy a llevar con su empresa incluso tenemos clientes que son muy fieles digamos a los productos de la tienda porque precisamente como ya tenemos esa expertise de cuando llega algún juego nuevo saberlo reconocer incluso a veces nada más de verles es una cosa pero bueno independientemente de eso nos tomamos el tiempo de revisarlo los limpiamos o sea le damos un mantenimiento para que funcione la primera cuando lo metes a tu consola pero si osea justo nos buscan nuestros clientes por eso porque le hacemos esa seguridad que fueron un filtro para ellos un youtuber famoso que fue a la friki plaza que le vendieron un pokemon hair gold en 12 mil pesos pero osea realmente osea ahí se aprovecharon de su desconocimiento un pokemon hair gold va a venir este con celofán osea no se vendían con celofán de lejos entonces osea de entrada ahí los vendedores fueron muy deshonestos por no ser exacto aprovechado del desconocimiento del comprador sea quien sea porque puede ser un famoso o puede ser alguien que va empezando y que te va a decepcionar que cuando llegues a tu casa y abras tu juego nuevo y lo abras pues veas que ya le paso una llanta de coche encima pero digo ya se esta acabando un poco pero se aprovechan de de este hype que hubo por los juegos sellados que se mandaban a grabar exacto y que triplicaban, cuatriplicaban no lo voy a abrir entonces se aprovechan de eso de que dicen bueno es alguien que nunca va a abrir el juego se lo voy a vender como nuevo y se lo voy a se lo voy a dejar al precio que yo quiera exacto osea es algo que osea mas si estas ya invirtiendo en informarte hay detalles muy grandes como los que nos estas contando que no los vamos a conocer entonces que mejor que acercarse a tiendas que te van a abrir las puertas para que pagues lo que te estas llevando junto si hay mucha gente que se acerca con desconocimiento pero tambien como un poco de miedo a preguntar realmente nosotros no nos quita nada que nos preguntan porque hay vendedores oye traigo estos de replicpys sellados y estos los besos estos los resallaron con una plancha osea tambien aprendes a identificar los sellados a los gt nos paso eso nos paso eso que compramos en alguna ocasión un gta tu sabes que gente esto es para todo el mundo esto es super popular lo compramos y cuando lo abrimos y todo y esto es una tienda no voy a decir nombres pero la verdad es que pegó en su momento fuerte tenian super sales en México lo abrimos lo pusimos en la bueno antes de poner la consola pues siempre revisamos que todo este bien y si vimos que estaba todo rayado si osea a veces les llegan tan bien las cosas que dicen bueno pues lo voy a reemplayar y lo vendo como nuevo si 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 y digo creo que en ese sentido no se vale no? tu vas conmira a comprar un juego nuevo y entonces te dan asi como un juego abierto que a lo mejor digo en algunos casos les llegan en buen estado pero en otros les llega con la portada con un poco de mirar les vale y lo emplayan nos quedamos con esa idea de que a lo mejor habían hecho una copia o copias de ese pueblo si por eso es gran tipo auto no? si claro nos quedamos con la idea no se en su momento que alguien agarro copio todos estos discos distribuyo y el para nosotros lo dejó todo rayado y nos lo vendieron lo volvieron a emplayar tienen la forma de emplayarlo y listo son todo ese tipo de cosas que nos podemos evitar aquí con el conocimiento y con y con invertirle no? para nuestras colecciones es un juego sellado también para que aprendas a ver vamos a ver un juego sellado de gameboy oficial muy bien mira este es un juego sellado de gameboy advance y digo el sellado lo reconoces por este tipo de cocido que está aquí que es un famoso cocido T que es aquí y aquí aquí te forma la T por eso se pone así o también hay quienes le llaman sellado H porque si consigas este lado y este lado y el de acá se forma la H se forma la H entonces el quiste es que identifique este sellado no no también el 64 Super Nintendo tengo algunos juegos que tienen algunos vestigios de lo mismo osea están abiertos pero traen su teléfono original este es un juego de super Juegaso aquí va justo viene la T si volas y recorres exacto hay algunos osea si pueden encontrar alguna variante pero es muy muy raro osea que salga si por ejemplo en el caso de los juegos de Nintendo 10 si es un celofán como de los actuales pero por ejemplo hay juegos de nasume que vienen con este tipo de rupturas entonces ahí es donde tu te vas a dar cuenta este digo son ciertas compañías que todavía siguieron utilizando este tipo de sellos este tipo de sellos pero hay por ejemplo en el caso de los juegos sellados con celofán es un sellado que es el famoso sellado V ajá y este y eso es este super común ya ves que te decía tu puedes ir a la alguna friki plaza alguna plaza de computación y si te ven un juego resellado tu vas a notar que en el V no es un V perfecto y aparte vas a ver como unas arrugas en todo el sellado eso es porque el celofán está quemado exacto y hace una especie de termosellado se ve hasta burdo la sellada es así como gordo se ve como un termosellado raro exacto entonces este pero bueno esto era muy especial para que se den cuenta de hacer este tipo de sellos o sea son máquinas especiales ok y pues que digamos ya en la actualidad no son vigentes por eso no o sea tal vez alguien intente hacer un resellado pero tendría que ser pero no podría ser perfecto exacto es momento de que revisen bien sus cartuchos porque seguramente a pesar de que dices tengo un cartucho cerrado si no lo compraste tu no puedes estar 100% seguro como natural bueno oiga y como cuanto cuesta este abierto y cerrado digamos este juego sellado cuesta 2 mil pesos todavía es uno de los juegos económicos sellados si exactamente y este juego abierto debe costar 800 900 pesos dependiendo de las condiciones pues ábremelo y vendemelo mamá ya los arreglamos así muy bien ábremelo para calarlo y me lo cobras a 800 mil 900 más lifehacks y y no y y las y a los El color es Midnight Blue A ver, vamos a ver, vamos Darnos una idea porque es caro Solamente hubo 300 en el mundo Este Hubo 100 para Europa 100 para Asia Y 100 para América, este es americano Not for the sale Nunca estuvo a la venta Se mandaron una caja de Como las Refubition Nos contabas de lo de que hubo un sorteo Hubo un sorteo después de las 10 Millones vendidas Se sorteo y se enviaba por correo De hecho la caja tuvo que aparecer Refubition como caja de cartón Y así Tenía ya con el control Ahí está completito con su control El color es Midnight Blue Como de la 500 millones Esta es su abuela Muy bien ¿Y ese en cuanto lo estás teniendo aquí en la tienda? Este está aquí en la tienda de 30 mil 30 mil pesitos muchachos Para que vayan ahorrando todos sus domingos Sí, es muy muy raro Muy bien Muy bien Es mucho más dura Que mira, ahorita te siguen Mayuras Ah, sí es cierto Este está más resistente Las aleaciones de los plásticos Están más duras que un Zelda Mayuras Más A ver, está lo siento Y eso que ya estábamos hablando de Juegos que ya salieron al final de la consola Siente luego Sí, sí, se siente Ese en específico es como otro doradito, ¿no? Aparte es un doradito que tiene así la parte de los brillitos y todo y la combinación Este completo sí es carito también Mira, la relación del plástico es muy distinta ¿Veiste? De hecho este tiene un golpe Tiene un lleguecillo La mayoría que vemos así que están vendiendo están rotos, sí Pero mira, por ejemplo Date cuenta que mira Estos detalles Esto, mira ve Estas grietas Salen de la nada, mira Son plásticos muy feos Es una aleación muy fea Porque de hecho si se despinta No es como el 64 Cuando se despinta es como rosita Como color crema Este es negro y feo Es como de hecho como de cola loca Sí, mira, chícale aquí Y tendrá algo que ver con que Este sea más barato que la versión gris Es que la Ah, pues que la versión gris es una Thoryside Los gringos valoran mucho El que no tiene el prismático Ajá, exacto Porque esta es la primera edición Que el El límite de Bueno, el color de trascendición Es el que más hay Ajá Hay otra caja que no tiene este emblema Y es la que tiene la Etiqueta que no es prismática Exacto Y es más caro Es más caro Pero el mexicano valora mucho más este Porque es más bonito Porque se ve más bonito Y dice de colección Y dice exacto Pero es como las cosas que Exacto Como dice, ¿no? Las cosas de colección que hacen para coleccionar Son las que menos valen Porque Hay cosas que son raras por sí, ¿no? Exacto Sí Varios cartuchos Le metían 12 cartuchos Y pues ya lo ponían en las tiendas Para que la gente llegara y probara Tiene un switch Para mover el timer De cuánto podían jugar Y de ahí se reseteaba el juego Esto ya está muy caro Lo vieron en el precio de la historia Pero es una reliquia Pero es una reliquia que a la gente le gusta mucho Y aquí ponían los cartuchos ¿Cuánto andaría en estas condiciones? Híjole Este Una prox así Yo creo que como unos Precio amigo 50 mil, 60 mil pesos Precio de compas Ajá Ya depende de la condición Y cuánto más A veces tiene cartuchos de prueba Que son otros colores Entonces empieza a subir más el precio Pero yo creo que 50 mil, 60 mil pesos Por allá andan un M82 Cuidado con la fuente de poder Porque esa se puede quemar Si la conectan mal Pero pues ahí está ¿Dónde está tierra? Ah, ¿qué fue al baño? ¡Fa al baño! ¿Cómo vomitar? ¿Tierra? ¿Ya vino? ¿Ya regresó? ¿Tierra ya por dios? ¿Ah, sí? ¿Ahí está tierra? ¡Cabrón acá! ¿No se fue? ¿Ya se había ido al baño? Estábamos hablando mal de ti Ya se estaba vomitando Y no es tan tarde ¿Qué? Hola, me llamo Paypal Hola, me llamo No, me llamo así cabrón En mi acta no dice eso Sí dice Ah, sí dice Y me voy a llevar estos perrones ¿En cuánto? ¿En qué? En 2400 En 2400 Ofertón gangón ¿Qué onda mis bros? Pues este va a ser lo que me armé El día de hoy en la tienda Miren nada más Qué bonito está Por dentro Voy a hacer un unboxing Para que lo vean Y un controlito Que me hacía falta Para la colección de Play 2600 Es el presupuesto Del día de hoy Y muchachos Ya me llevo tres puestos Primero un Zelda El único que me faltaba Speed Prax Que la verdad es que Normalmente lo consigue suelto Llevamos un Star Wars Razer Revenge Que casi nadie jugó este Jugábamos más el del 64 Ringcast Y finalmente el Black Por recomendación de mi hermano Que yo no lo topo de verdad Pero nos lo llevamos Adro Adro ¿Ese güey qué? Zeus, Lex ¿Quién es Panteón? El del Club Intento El que hace la Se va a hacer El firmó Es con pota ¿Y qué compró? Vendió 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 No, no, no No cosas En serio ¿Y tu plumón? Ahí está Me deben un manual Ah, mira Reclamo Reclamo No, pero se lo dijo O sea, cabrón Y no puso ya que ¿Y qué le pongo? Lo que quieras A ver, pero no lean hasta el final Ok ¿Qué? ¿Qué? Pero perro Es la más profesional No sé escribir Amigos Bueno, después sí practiqué mucho Para que salga de chiquito La de Ana de la caneta Perdón La de tierra ¿Qué es esto? La de patrocito está chida Y yo siempre afirmo diferente Para que no sepan La de los chiquitos Sí, no, sí Yo tengo ¿Esta es la mía? No, la mía Es muy fácil No, no, sí Ya, es una Una esquina La rentaste una brava para Ya, eso es firmada Solo con una T Con una T Y entonces No, eso es la otra Es un tío Está culentísimo Ahora es un montoncito ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? ¿Uso la fecha, no? Como una estrella La fecha Ay, aparte ¡A la verga! ¿Qué es eso, mi licenciado? La mía Ya quedó Muchas gracias A ustedes, ustedes Les recomiendo esta tienda Retroplay Shop Porque al final de cuentas Aquí están guardando La crema de la crema Para mostrarnos A nosotros Ya sea que seas un coleccionista Extremo O una persona Que viene aquí A nada más ver Los cartuchos De forma casual Es la tienda ideal Quiero dar un agradecimiento Especial a Retroplay Shop Articularmente a sus dueños David y Miguel Por su cálida atención Y habernos abierto Las puertas de su local Es sin duda Una de las mejores tiendas Del país Pipe Punk Tierra Disraye 360 Y el Metal Bro Pasamos un día De cacería retro Bastante increíble Muchas gracias, bros ¿Has visitado O piensas visitar Esta increíble tienda Del centro de la CDMX? Házmelo saber En la caja de comentarios Si te gustó Si te gustó el video Y quieres que los visitemos Nuevamente O descubramos más tiendas retro Recuerda darle like Y suscribirte Sígueme como el Metal Bro Para más videos así Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!